Amenazas antes del clásico rosarino entre Neubels y Rosero Central que se va a disputar este fin de semana. Miren las pintadas en el frente de la casa de la abuela donde vive Maxi Rodríguez, una leyenda de Neubels. Con pintura negra, las frases destinadas al delantero y capitán de Neubels. Y lamentablemente de manera clara se puede leer el clásico Ovalas. Sácalo al Coti. Y una amenaza directa al jugador más emblemático que hoy tiene Neubels, que juega seguramente el partido más importante del año. Es el gran ídolo de la institución, el gran ídolo del plantel de Prozo. Tanto la madre como la abuela de Maxi Rodríguez no quisieron hablar con los periodistas en Rosario para no darle trascendencia a este incidente. Lo cierto es que los violentos se volvieron a manifestar en el frente de la casa de la abuela de Maxi Rodríguez. 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 Gracias.